¡Qué bueno que está el día de hoy con nosotros! Porque no sé si estar feliz o estar muy afligida porque ya llegó Rocío Ruiz Palacios que la tengo aquí a mi izquierda. Bienvenida Rocío, como siempre, a su sección. Gracias, Mani, muy amable. Manicositas. Y no me agarres mi rodillo, que este es el mío. Ya vas a empezar, niña envidiosa. Y bueno, vamos a hacer, miren nada más, las monerías. ¡Qué vas a hacer! ¡Sube como un déjà vu! ¡Sube como un déjà vu! Miren nada más, qué belleza para las graduaciones. Estamos a punto de que los chavitos salgan de graduación y bueno, empecemos por hacer algo. ¡Empecemos! Y bueno Rocío, vamos a ver estos cupcakes a ver cómo me sale. La receta de cupcakes es la que da tu mami, que la podemos ocupar sin ningún problema. Mantecaíes o el que se tenga en casa. O la que tengas en casa. Exactamente. O si no, va y compres en la esquina, también ya. Muy bien. Ok, si lo compran en la esquina, sí les voy a pedir que le rebanen la puntita. Ok. Para que pueda quedar muy bien el vestido. Muy bien. Yo les aconsejo que... A ver, lo que es rebanar. Que queden... Ah, sí, que queden... ¿Lo que queden rebanar? Sí. Que queden chaparritos, así que planitos. Ajá. A ver, exactamente. A ver, ¿cómo se rebanan? Aquí lo vamos a rebanar así. La agilidad que tiene Rocío Ruiz. Que quede chato. ¿Sí? Que quede chato. Ok. Que quede chato. Esa es la palabra. Ah, exacto. Que no quede... Que quede... Muy bien. Chablato. Ok. Entonces... A ver, esto para... Claro. Mánimo, no. No, pues yo me lo como todo. No, no, no. Ok. Bueno, vamos a empezar. Ok. Aquí vamos a ocupar fondant. Ya sabe. Lo puede comprar o lo puede hacer. Hemos dado muchas veces de fondant. Un mantelito, señora. Un mantelito. Se pierden. Sí. Se pierden. Se pierden un poco. Ok. Entonces, en nuestra época eran blancos y todas íbamos blancos. Tienes las todas. Ahora, naranjas, verdes, colorados. Hasta negro van. Hasta negro. Maestra, esa niña está jugando con esponjita nada más. Eso se la voy a regañar. Sí, regáñela. Regáñela. La va plana. Ahí está. Ay, siempre se adelanta la compañera. Vamos a ponerle en nuestros manteles de silicón. Ok. Dantita azúcar glasa. Ya la está ayudando, maestra. A mí te voy a ayudar a ti, ¿no? Ah, bueno. Gracias. Todo quieres. Ok. De acuerdo. Entonces, ¿qué color vas a querer? ¿El blanco o rosa? Yo quiero rosa. Yo también. Yo lo dije primero. Ay, no. Bueno, entonces yo quiero el rosa. El verde. Ok. ¿Me lo van a amasar perfectamente bien? Sí, mis. Yo lo voy a hacer más rápido y más bonito. ¿Todo? Pónmelo ahí, por favor. Ay, la niña de aquí justo me está molestando. La niña. Aquí sobre el azúcar glasa. Exactamente. ¿Me lo vas a extender, mani? Por favor. Ok, muy bien. ¿Es todo? Es todo. ¿Me lo puedes extender todo? De bollera me da, de bollera me da, de bollera me da. No me lo hagas muy delgado, mani, por favor. Mi sasa niña lo está haciendo muy mal. No, ahí está, ahí está. Parece un nopal, mira. Parece un nopal. Parece un nopal de colorcitos. Así verde y con esa forma. Vamos a ocupar nuestros moldes. Pueden ser nuestros redondos, de lado liso, o nuestros redondos que tienen ondas. Ok. Así de ancho, mire. Que tenga hora, que tenga hora. A ocupar nuestros corazones lisos o con onza. Puede ser el corazón ancho o el corazón alargado. Ok. Podemos ocupar nuestros moldes de margaritas, tanto grande como chico, medianos. Ok. Brobe el ancho, ¿ya lo viste? Así está bien. A ver, así está bien, bro. Así está bien. Ok. Yo quiero que dan otra vez. ¿Qué molde vas a necesitar para la parte de arriba? Yo quiero el de onditas. Yo también. De onditas. Yo quiero el de corazoncito. Yo también. El de corazoncito. Ok. Vamos a hacer la parte de arriba. Ok. Sí. Yo quiero esta. Y si lo hagas por arriba, ¿así? Sí. Yo quiero el de corazón. El corazón es la parte de arriba. Ah. Entonces pásame el que quieras de ahí. Gracias. Ok, ya. Ok. Me lo vas a exactamente despegar. Vamos a tener aquí unos utensilios que nosotros ocupamos. Y lo que sobra, lo vuelven a guardar en bolsa de plástico. Eso es muy bueno de la clase. Yo sí sabía, no como la de junto, que lo está haciendo súper mal. Ok. Aquí mis dos alumnos se tienen que aplicar. Sí. Porque aquí van a agarrar y van a hacer este movimiento. Ándale. Sí. Ya ven porque como que me da gusto y no me da gusto ver a Rocío. Es muy fácil, Muñoz. Es muy, digo Garcini, es muy fácil. Ok. Ahí va, mira. Despacito, mi alumna del cero. Qué regañada. Exacto. No, no, pero lo tienes que hacer así, mija. Tú lo estás clavando. Qué bueno. ¿Qué no estás haciendo? Sí. Me estás regañando. Me está copiando. Claro que no, tú no supiste. Me está bulleando. Así, mis. Así está perfecto. Ok. Ahora. Vamos a agarrar y le vas a poner aquí unos piquitos, puntitos. ¿En todas las onitas? Sí, en todas las onitas para que lo hagas una decoración y ahí vayan las perlitas. Ah, por eso está el hoyito. Exactamente, ahí está el hoyito. Me manda esta niña a la dirección porque ella me ganó. Entonces, aquí vamos a agarrar este. Le vamos a poner. Los hoyitos. Se le pone tres capas, cuatro capas, las que realmente quiera y puse la que lo voy a hacer. Ok, perfecto. Entonces, aquí yo ya había adelantado uno porque por el tiempo que tenemos. Pero aquí se le pone esto encima. Exactamente, aquí se le pone encima. Miren qué hermoso me quedó a mí. Y vamos a hacer otra vez, vas a amasar nuestra fondant para hacer nuestra parte. ¿Otra vez rosa? Rosa, blanco, el que tú quieras. Amarillo. Ok. Yo se la había escondido. ¡Qué bárbara! Miren nada más lo que es una niña envidiosa. Imagínense en la escuela cómo va a haber sido. Imagínense nada más. ¡Bulling! ¡Bulling! Miren, yo hice una combinación. Ok. Ahí me vas a cortar el corazón. Ok, corazón. Ajá. Corazón. En la parte de arriba del vestido. Yo había perdido el corazón, mis... Acá está otro, misa, ¿no? Ah, bueno. Entonces, allá tienes otro. Ahora, va. El corazón para la parte de arriba del vestido. Ay, no, todo. Ahí está. Ahí está. Ahí está, mis... Ya le gané. No, no, pero si no va. Ah, no, ¿cómo va? No. Si no va. Esta ni alumna. Esta soy yo. Así, así. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es cortarle la puntita del corazón. Porque está mal hecho. Ay, ¿a poco va a ser el corset? El corset. Vas bien nada más de lo que se convirtió el corazón. Este es el corazón y es un corset. Ajá. Lo vamos a dejar secar, pero antes le vamos a formar el busto. Ok. ¿Qué es? Con una boobie ahí. Oh. Oh. Entonces, aquí tenemos nuestras esponjitas. Sí. Y aquí ya están formadas nuestras boobies. Ya me lo rompiste, mis. Ya me lo rompí. Mis, y si es como para la... La hojita, burrín. Ah, con una soñación. No, no, miren nada. Ay, holgazana. Ya me lo rompiste. Ay, qué hermoso. Es que no sabía qué dar. Luego de esto lo vamos a dejar secar en un tubito para que forme esto. Ok. Miren nada más qué hermoso se ve. Vean las boobies, como si se le ve perfectamente el corset. Y lo ponemos a secar en este tubito de plástico. Exactamente. Y como que lo pegamos tantito para que no se les vaya a caer, señor. Aquí está manito. Aquí ya lo tenemos seco. Ah, ya se me cayó. Sí. Aquí lo tenemos ya seco. Ok. Y le vamos a ponerle una bolita en la parte de atrás. Ok. Tomen mi este también. También cuenta. No, no, no. Ahí está. Miren nada más. Aquí. Es de Sabrina. Ay. ¿Con qué lo estás pegando? Con Royal Ice. Con Royal Ice. Ok. Aquí lo pegamos, sí. Ajá. Y lo vas a poner aquí. Aquí bonito, tiqui do. Sí, a ver. Aquí le vas a poner tantito Royal Ice. Ah, ok. Qué bonito. Ahí vamos ya. Miren qué hermoso nos está quedando. Nada más que si aquí lo estén viendo. Porque miren nada más. O sea, vean qué belleza. Vean qué belleza. Vean nada más qué hermosura se ve. Sí, la verdad. El pastel. Y miren nada más. Yo voy a poner esto para que vayan viendo lo que vamos. Y vean todo. Porque aquí nos faltó, por ejemplo, poner el fondant de la margarita. De la margarita. Las perlitas. Las perlitas. Las florecitas. Las florecitas, esto. Y me falta nada más poner el palillito. Y el palito y el birrete para que, bueno, más o menos se vaya viendo. Es que tenemos primero que acabar de decorar y aquí va el birretito. Miren qué hermoso. Ok. Y bueno, ya lo sabéis, bueno, aquí es porque, bueno, tenemos muy poquito tiempo. Pero usted ya lo sabe, puede tomar esas clases maravillosas con Rocío Ruiz Palacio. Las puede tomar hoy. Estamos a tiempo todavía de que pueda usted hacerlo para sus graduaciones de sus hijos. Y miren nada más, de verdad. Y promoción. Y promoción. ¿Qué promoción hay? Sí, vamos a hacer el 50%, pero siempre y cuando digan que hablan de cocineros. De aquí. Ok. Y miren nada más, yo les invito a que lo hagan de verdad. Y aparte el sabor del fondant, la combinación del pan les va a encantar. Miren qué cosa. Y aparte les quiero decir que Rocío Ruiz Palacio me hizo el gran favor de ponerme una mesa para la fiesta de la muñequita. Se lo quiero agradecer públicamente que estuvo deliciosa, hermosa y todo estuvo precioso. Muchísimas gracias, Rocío. Gracias, Rocío. Y hace unas mesas de dulces preciosas, también ustedes pueden amar de verdad. Y va a estar precioso. Gracias. Gracias. Y miren el de holgazana, quedó un poquito, un poquito diferente. Ay, que tampoco. Ahí está. Qué bonito te quedó, holgazana, de verdad. Mira, para que te quede más bonito, lo ponemos así. Vamos a un corte. Regresamos porque voy a preparar unos burritos de carne con pimientos rocizados. Ahorita venimos. Gracias, Rocío. ¡Los tenemos juntos! ¡Los tenemos juntos!